Amigo en esta Navidad, yo quiero que esta Navidad Hoy un día de vivientes sin felicidad Que te lleve completo, que te llevo la Navidad Con tus amigos en esta Navidad Primero de Diciembre ya llegó Y nos trajo con gran felicidad El mundo se vestida de color Al día que llegó la Navidad Como lo dice Gran Combo Abuela, que te dices el tema de a ti No quiero dejar, no me desespera Por eso mismo no quiero reír Como lo dice Gran Combo Abuela, que te dices el tema de a ti No quiero dejar, no me desespera Por eso mismo no quiero reír Y recuerda con que me traigan el lector Que me esperen los amigos de la vuelta Porque el Diciembre vamos a comer Más felinos en la noche que felicidad Que me parecen conmigo entre ellos y el lector Que me esperen los amigos de la vuelta Porque el Diciembre vamos a comer Más felinos en la noche que felicidad Bueno, bueno muchachos, aguanten ahí Yo quiero desear al mundo entero Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Qué rico! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! L roll L Meh L ¿No me deliré en esta Navidad? L Me deliré en todo lo que puedo L L ¿No me deliré a más y prosperidad? L L ¿No me deliré a más comprehension? L ¿No me deliré a la felicidad? L ¿No me deliré a más sinceridad? L Es que no hay visión del cielo, no lo quiero Es que no hay visión del cielo 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 Gracias.